¿Cuál es el ciclismo de la Vuelta Salta? Sí, es puro ciclismo y como dije, la posibilidad de tenerlos toda la semana compitiendo con equipos importantes de selección argentina, selección de Chile, de Uruguay, de San Juan, de San Luis, de acá de Salta, son muchos corredores, ayer estuvimos en la recta Chachapoyas, fue un espectáculo la verdad que ya mató para muchos que no siguen mucho el ciclismo, pero es muy lindo ver pasar tanta cantidad, tanta velocidad, y bueno, con la primero de mayo vamos a culminar una semana completa. Y ayer pasó el seleccionado sub-20 también por Salta, ¿qué te queda del partido? Porque ganó la selección salteña. La verdad que bien, muy lindo, sorprendido por cómo jugó Salta, la verdad que lo sorprendió también a los chicos de la selección argentina, así que contento porque ganaron, no hubo roces, que es lo importante, no hubo golpes porque ellos van a jugar el Mundial, así que la verdad que una fiesta, y bueno, terminó con el triunfo de Salta que por ahí todos esperaban. ¿Hay otro partido planificado también para la selección salteña? Por ahora no, por ahora no. Está bueno, aparte que se armó con chicos que del Federal ve y no tan grandes, y bueno, la verdad que demostraron que pueden jugar tranquilamente y están en muy buen nivel. Secretario, ya palpitando la visita de los Pumas. Sí, bueno, mañana tenemos el primer partido en la cancha del hockey, el segundo, el 2 de mayo, y como dijimos, lo vamos a tener toda la semana para que los disfruten, para que puedan ver los entrenamientos, van a ser, van a ir a lugares para realizar actos a beneficio, una linda posibilidad que tenemos los salteños cada vez más seguido de que estén los Pumas y lo podamos ver entrenar y bueno, disfrutarlo por la calle también.